Instrucciones Mirá atentamente la imagen. Desaparecerá rápido. Colocá cada pieza en su lugar para armar el rompecabezas. Cuando hayas colocado todas las piezas, la imagen se completará y podrás verla entera. ¿Querés que el juego sea fácil o difícil? Elegí una opción y empezá. Fácil Felicitaciones, lo hiciste muy bien. Seguir jugando. Difícil Instrucciones Mirá atentamente la imagen. Desaparecerá rápido. Colocá cada pieza en su lugar para armar el rompecabezas. Cuando hayas colocado todas las piezas, la imagen se completará y podrás verla entera. ¿Querés que el juego sea fácil o difícil? Elegí una opción y empezá. Difícil 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.